La falta de energía eléctrica ha provocado intranquilidad entre estas personas. Aseguran solo reciben seis horas de luz al día. Queremos que nos den la luz porque nosotros el palmar abajo paga luz. ¿Por qué no están dando absolutamente seis horas? Apagones y apagones. La movilización concluyó en este día con una protesta frente a la estafeta del norte del municipio de Villa González. Aquí mostraron sus recibos y dicen que el 97% paga el servicio. Vamos a pagar la luz como se debe de pagar y que manden las 24 horas o si no, no vamos a pagar nadie. Lo que está pasando realmente es que estamos cansados de tantas promesas que se nos han hecho. Al pueblo hay que respetarlo. Los manifestantes amenazaron con destruir los contadores en la zona de Palmar de las autoridades no atender sus demandas. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N. Noticias S&N